La necesidad de un gimnasio es grande en el Colegio Técnico Profesional Ambientalista Isaías Retanarias de Pedregoso en Pérez Celedón. Tienen una comunidad estudiantil grande, más de mil estudiantes, y no tienen un espacio adecuado para las diferentes actividades. Por esa razón se está trabajando en un proyecto para contar con esta estructura. Precisamente ya tienen los planos y se encuentran a la espera los estudios ambientales en Setena para continuar adelante. El director de la institución, Arnulfo Alvarado, detalló que el proyecto, aparte del gimnasio, también incluye un nuevo comedor porque el existente es muy reducido, un paso techado a las aulas ambientales y un pabellón con siete nuevas aulas. Estamos con lo del gimnasio, el comedor, eso avanza bien. Estamos en el estudio ambiental de Setena. Una vez que esté ese estudio, pasa ya a solicitar los fondos para... Pienso que en segundo semestre de 2025 empezar a construir. Eso va a ser con fondos del Ministerio de Educación Pública, son mil millones de colones. Entonces, pues sí, en actividades no se va a poder jamás recaudar eso. Pero ya el Ministerio de Educación ha avanzado mucho, nos ha apoyado bastante, ya están los planos. Nada más nos faltan esos estudios de impacto ambiental, que son prácticamente rápidos, en unos dos meses ya están listos. Entonces ya podemos empezar a dar la noticia de la fecha en la cual tentativamente empezaríamos a construir. La inversión sería de unos mil millones de colones, por lo que una vez que se tengan los estudios, espera que se continúe con el siguiente paso. Gimnasio, comedor, un paso techado hasta las aulas ambientales y un pabellón. ¿De cuántas aulas? Siete aulas. Bueno, me imagino que eso que es debido al potencial que está teniendo el crecimiento del colegio. Correcto, este colegio sigue manteniendo la matrícula de más de mil estudiantes, tanto en la sección diurna como en la sección nocturna, por ende pues necesitamos bastantes aulas. Bueno, eso es una muy buena noticia. Eso es una gran noticia, verdad, que las personas confían en el CTP Aira, todavía tienen esa sensación de seguridad, de tranquilidad, de que este es un colegio de calidad, por ende envían sus hijos a este colegio. El director de la institución espera que el proyecto se concrete pronto para beneficio de la comunidad estudiantil.